Vamos con Diego otra vez. Diego, de hecho, te llama mucho la atención el tema de las teorías conspiratorias. ¿Por qué el tema de la Tierra plana, tú me dices que no estás tan convencido de que existiría o no, sería una realidad o no? ¿Cruzamos? Vamos a darle, vamos a darle. Porque estamos en rojo, ¿no? Ok. ¿Qué te hace pensar que esa propuesta eventualmente tendría sido? O sea, yo no te podría decir si la Tierra es plana o si la Tierra es redonda, porque obviamente no he salido, no fuera, no fuera, no fuera, para escribir si hay redonda o si hay redonda o si hay redonda, ¿no? Y hay pruebas que encajan como al que es redondo y hay pruebas también que encajan al que es plano. Ok, correcto. Entonces, ahí sí ya dudo porque no sé, no sé en qué creer. O sea, tienes ciertas dudas, digamos. Sí, perfecto. Tienes ciertas dudas, ok, correcto. Este... Y toda la evidencia científica que tenemos no te es este... No, vamos a darnos la vuelta, digamos. ¿No te es como suficiente o...? Realmente no es que sea suficiente, porque hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Sí. Y incluso hasta en YouTube había muchos videos que hablaban de la conspiración y todo eso, pero de la conspiración de la Tierra plana y eso. Entonces, incluso YouTube sacó, censuró muchos videos que hablaran de la Tierra plana y de otros temas que desinformaban a mucha gente de lo que realmente es. Pero no sé si YouTube lo hizo porque realmente no quiere que la gente sea mal enseñada o educada hacia esos temas. O lo hizo porque tuvo tanto auge o empezaron como a descubrir la verdad a la gente, ¿me entiendes? Entonces, ellos quieren censurar eso para que la gente no se entere realmente lo que es eso. Y sí, ahí viene la duda, porque no se sabe si es por este lado o por el otro. Ok, entiendo, entiendo. Un tema muy interesante, Diego, de hecho. Vamos a lo que... Yo sé que a ti te gusta. Los cerramos ahí, los cerramos ahí.